Y también hay diferentes escenarios que se pueden dar de aquí en adelante en una posible segunda vuelta. Se los presentamos a continuación. Se hizo esta pregunta. Si los candidatos a presidente fueran únicamente estos, ¿por quién votaría? Un 43.6% dijo Yanine Áñez. Un 42.3% dijo Luis Arce Catacora. Otro escenario posible de segunda vuelta es el siguiente. Un 40.8% dijo que votaría por Luis Arce Catacora. Y un 40.7% dijo que lo haría por Carlos Mesa. Este es un tercer escenario posible en una segunda vuelta. Yanine Áñez obtendría un 33.8% de la votación y Carlos Mesa un 30.3%. Más posibles escenarios en caso de enfrentarse Yanine Áñez con Luis Fernando Camacho. Yanine tendría un 40.8% y Luis Fernando Camacho un 16.3%. Y en caso de enfrentarse Luis Arce Catacora contra Luis Fernando Camacho, los resultados serían los siguientes. Según esta proyección, esta encuesta 44.5% para Luis Arce Catacora y 33.6% para Luis Fernando Camacho.